Los peores Samsung que existen y todos compran parte 1 Actualmente existen muchos modelos de celulares de todas las marcas, precios y de todas las gamas De entre lo mejor está Samsung pero esta marca tiene su punto débil en las gamas bajas Y el Galaxy A03 Core es uno de los teléfonos más vendidos de Samsung Pero como es posible eso a pesar de que este teléfono tiene uno de los peores procesadores Viene con Android 11, la carga de su batería es demasiado lenta, no tiene lector de huellas No tiene garantía de actualizaciones, parece que fuera un teléfono de juguete en la forma que está hecho Y lo peor es que vale lo mismo o es más caro que teléfonos que le duplican en calidad y rendimiento Pues es fácil de explicar esto, tiene la marca Samsung y para la gente que lo compra eso ya es garantía Aunque tiempo después quieren lanzar el teléfono por la ventana de su cuarto Por eso este teléfono es de...